¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Querría decir que, y quiero hacerlo público porque los jugadores terminaron el jueves pasado y tuvieron una comida en un restaurante de un sponsor nuestro, yo no pude acudir porque estaba fuera de Jerez, pero les mandé un audio telefónico para que supieran de lo que pensaba la Junta de 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 la Jun Se han vaciado totalmente, que hayan podido tener más suerte o menos suerte en algunos momentos de la temporada, pero no hay que dejar de reconocerles que han estado luchando y peleando hasta última hora para poder lograr el ansiado playoff, que no pudo ser porque es lo que todo el mundo sabe, que nos quedamos a las puertas, que fue no un fracaso, cito las palabras del entrenador y de Edu Llega, no un fracaso, sino una desilusión, una decepción, pero que el fútbol trae estas cosas y es lo que nos sucedió. Yo quiero agradecerle a todo el grupo de jugadores y técnicos, no ya solo admirarlo y valorarlo como futbolistas que son, sino como personas, han sido un grupo humano que han estado siempre con nosotros, siempre con el club, han participado en todas las acciones sociales que hemos tenido, que son bastantes, como la visita al hospital, la entrega de regalos en Reyes, que eso te sube la moral, pero también hemos participado en el proyecto cero del tema de la leucemia de los niños pequeños y la verdad que a los jugadores no se les puede pedir más, han colaborado también en la fiesta de la banderita, socialmente los jugadores es un grupo extraordinario, habrá vestuarios mejores o peores, pero con este grupo humano, por desgracia no se van a poder quedar todos, porque esto es fútbol, pero desde luego donde vayan yo creo que darán muestra de lo humano que son. Yo agradecérselo totalmente, estoy muy contento con este grupo. También quiero agradecer ayer las palabras que tuvo Adrián Gallardo hacia la Junta Directiva, porque con un profesional que lleva 14 años trabajando en este mundo y que dijera que en los 14 años no se había encontrado una directiva tan honrada como esta, pues la verdad es que nos emociona y la verdad es que para felicitar al chaval que tenga ese concepto nuestro. Para nosotros eso supone un valor añadido a lo que es este club y muchas gracias Adrián, que te vaya muy bien en Europa y que sentimos no poder contar contigo, porque desafortunadamente cuando las pretensiones económicas que se tienen los jugadores las satisfacen otros clubes con mayor potencial, pues es que vamos a hacer. Aquí estamos para poder decidir si en ese momento podemos o no podemos quedarnos con ese jugador. En este caso no ha podido ser, hemos tenido una contraprestación para ello, ha habido negociaciones a tres bandas y al final pues hemos quedado, creo que hemos quedado todos contentos con el tema. Así que agradecerle a Adrián las palabras que tuvo con nosotros. Y ya comenzando con el tema del resumen institucional de esta temporada, deciros que en cuanto a patrocinadores hemos cubierto el cupo de patrocinadores, el presupuesto que teníamos, pero lo hemos aumentado. Damos las gracias a todos esos patrocinadores porque son empresas muy importantes de la ciudad que tienen un vínculo con nosotros y que creen en nuestro proyecto, pero no solo de nuestra ciudad, sino de fuera de nuestra ciudad han apostado por nosotros y eso es de muy agradecer, porque contra más patrocinadores tengamos, por supuesto, más ingresos tendremos, que es que nosotros nos sustentamos de patrocinadores y de socios. Alguna subvención que podemos arañar a la diputación o algo que podamos hacer por el tema de fútbol base, pero fundamentalmente es patrocinios y socios y ahí nos tenemos que fundamentar. Deciros también que la página web que teníamos la gestionaba una empresa externa, creímos conveniente de rescindir el contrato y esa página web que nuestra área de comunicación la llevara a cabo, la está trabajando. Sabemos que cuesta mucho trabajo hacer una página web nueva, pero ellos están trabajando con mucho interés y mucho sacrificio y ahí estamos, en eso estamos, que a veces conseguimos que la página web por fin nos dé lo que nosotros le queremos para esa página web, como era el famoso programa Participa, para que todos los socios puedan participar, incluso puedan votar a través de la página web, pero cuesta mucho trabajo y el área de comunicación está trabajando en ello y yo creo que pronto tendremos noticias para ello. Hemos tenido ateneos, hemos tenido varios ateneos, que ya sabéis que los ateneos no tienen orden del día, sino allí socios que van o aficionados incluso que pueden acudir, pues hablan y dialogan entre ellos y a su vez hacen preguntas a los miembros de la Junta Directiva que asisten y allí se les resuelven todas las dudas y todos los problemas que puedan planteárnoslo, porque nosotros lo que queremos es que sea un club transparente, abierto y que dialoguen con nosotros. Yo siempre lo he dicho, a mí los comentarios en redes sociales a nosotros no nos sirven, lo que queremos es que el diálogo sea cara a cara, que vayan ayer los ateneos o que vayan a las oficinas y que presenten sus demandas y que dialoguen con nosotros, que nosotros estamos abiertos a todo. Siempre hemos dicho que las críticas pueden ser críticas, mientras que sean constructivas mejor todavía. Lo que no se pueden hacer son críticas en las redes sociales, porque para mí ahí se pierde, ahí son, muchos no saben, no ponen ni sus nombres verdaderos, entonces ahí se pierde. Este club tiene establecidos unos sistemas, unos canales de atención al socio, que ahí es donde los socios pueden hacer preguntas y presentar propuestas que ellos tengan. Eso es lo que queremos, no queremos nada más que eso. Deciros también que en las redes sociales de Twitter, en los grupos de tercera división de todo el ámbito nacional, estamos muy bien posicionados en sus interacciones y que en el grupo décimo de tercera división somos los primeros en el tema de las redes sociales de Twitter, con lo cual estamos muy satisfechos. Otras cosas que hemos hecho también a lo largo del año han sido, por ejemplo, el acuerdo que tomamos con Cruz Roja a través de la Fundación para divulgar las actividades que hace esta entidad, que la verdad es que es muy potente en España y en el mundo, y entonces colaboramos con ellos, vaya a ser el caso del Día de la Banderita, que lo hacemos con ellos, asisten también a partidos nuestros, en fin, y tenemos una sinergia muy buena con ellos. También, aparte de la Cruz Roja, hemos establecido un reconocimiento que acuden a los partidos normalmente, que son el de la ONCE, el CEDAUM, el Proyecto por una Sonrisa, ANMA, que son mujeres más tetomizadas, AFAC, Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Merced, son entidades locales de asociaciones con fines sociales muy importantes en esta ciudad y que también se adhieren a nuestro proyecto. Nosotros les damos cariño y ellos a su vez nos dan su propio cariño también hacia el club. Para mí es un tema muy importante. Se hizo un referéndum, como ya todo el mundo recordamos, del tema del escudo, fue un poco largo y tedioso, pero es que no hubo más remedio que hacerlo así. Al final estamos muy contentos porque se consiguió una muy buena participación del socio en la elección del escudo. Al final se consiguió el escudo para todos y estamos todavía terminando el proceso de que Patente y Marca nos dé por fin la validez al tema de que ya se puede sacar el escudo ya con toda tranquilidad. Hemos hecho también recientemente una comisión para elaborar un himno. Hemos publicado las bases, creo que fue la semana pasada, se publicaron las bases para que todo aquel que quiera aportar su granito de arena para el club en el tema del himno se pueda presentar. También va a ser sometido, como ya sabéis en las bases lo pone, va a ser sometido a votación de los socios. Aquí lo que salga, habrá personas que les guste más, habrá personas que les guste menos, pero lo que salga es lo elegido por los socios. Así que en ese tema también estamos muy contentos de que los socios participen y cada vez muestren más el apoyo hacia nuestro club. Se han establecido unos campus que le llamamos nosotros campus jeresistas de la cantera. Lo que hacemos con ellos es hacerle una visita a Chapin, que conozcan a Chapin por dentro, que conozcan el palco, los vestuarios. Se les trae a una sala de proyecciones donde se les proyecta también unos vídeos para que los niños vayan aprendiendo los valores que el club les quiere inculcar, valores de deportistas, valores de humanidad. Y eso es lo que hacemos con los niños. Los traemos aquí a todos los chicos de cantera y les hacemos ese seguimiento que le tenemos que hacer a los chavales de cantera, tanto a los chavales como a los padres, porque muchas veces los padres son los que muchas veces no comprenden que lo que se están jugando los chavales en un campo de juego es simplemente deporte. No hay que apabullar al chico creyéndose todo el mundo que tiene en su casa un Messi, un Cristiano o un Casillas. Tienen que comprender que es deporte. Y como deporte lo que hay que implantarle es el respeto al contrario y que solo es deporte, que ya vendrá tiempo de que el chico, cuando sea mayor, tendrá que competir por otras cosas. Pero de momento que sepan que los valores del club es deporte y respeto hacia el contrario. Eso es lo que hay que hacerle traer cuando traemos a los chicos de la cantera aquí a las proyecciones. El tema del ayuntamiento. En el ayuntamiento tenemos, la verdad, que tenemos una cordial amistad. No amistad, sino entendimiento. Pero esto no es obvio, porque cuando tengamos problemas lo que hacemos es que se lo planteamos y tenemos reuniones para tratar de que la realización o la solución del problema sea lo más beneficioso para nuestro club. De momento, afortunadamente, las relaciones con el ayuntamiento nos va muy bien. Nosotros queremos más, porque recién vamos a tener la semana que viene, vamos a tener ya una nueva reunión con ellos para, como no sabíamos qué grupo político es el que iba a salir, que creo que todavía están por ahí haciendo sus cuentas, pero vamos a tener una reunión con los técnicos del ayuntamiento para tratar varios temas, porque queremos ya desde el inicio de temporada saber cuáles van a ser sus planteamientos y nosotros las posibles soluciones que le podemos dar a esos planteamientos que ellos nos quieren hacer. Hemos tenido también reuniones antes de las elecciones con los grupos políticos que han querido venir, porque nosotros les mandamos la comunicación a todos de que queríamos tener una reunión con ellos para saber cuál era la disposición que tenían ellos y cuáles eran sus planteamientos en cuanto al deporte base aquí en Jerez. Y hemos tenido varias reuniones con los grupos políticos que han accedido, otros no han podido porque tenían la agenda muy repleta. En fin, hemos tratado de contentar a todo el mundo en ese tema. No íbamos a hacer una sola reunión con uno, sino llamamos a todos y el que quisiera vino y ha estado hablando con nosotros y sabemos de sus intenciones y ellos saben de las nuestras. Y ahora me vaya a permitir que, ya esto un poquito, no es muy extenso, pero ya son muchos datos y lo voy a leer, ya uno está perdiendo también ya el disco duro. Así que voy a hacer un resumen de la temporada de los equipos de cantera. Hemos quedado campeones de la máxima categoría en Pre-Benjamín, campeones en Tercera Andaluza y luchando por el ascenso en Benjamines. El Infantil A ha quedado segundo clasificado en Tercera Andaluza y disputa actualmente la fase de ascenso a Segunda Andaluza. El cadete ha peleado toda la temporada por los puestos altos de la tabla, pero al solo ascender el primero tendrá que intentarlo la próxima temporada. El Juvenil B finalizó en segunda posición en la Liga y disputó la Liga de Ascenso a Segunda Andaluza. Quedamos terceros, no se pudo dar el salto de categoría, bueno, pero se ha intentado. El Juvenil A logró la salvación en Liga Nacional, segunda máxima categoría juvenil. El Jerez B, y el Jerez B quiero destacar que esto era un proyecto que iba en la candidatura que presentamos, donde pensábamos que el Jerez B era un equipo que tenía que salir a competir. El primer año no se pudo hacer porque no teníamos tiempo prácticamente, pero este segundo año lo hemos conseguido sacar el equipo a competir y la verdad que ha logrado el ascenso a categoría. Que yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene el ascenso a categoría del Jerez B. Es un equipo que puede nutrir de jugadores al primer equipo y que tenemos que llevarlo a lo más alto posible. Y yo creo que no se ha valorado el trabajo que ha hecho Francia y el trabajo que ha hecho Adrián Gallardo y todo su cuerpo técnico, no se ha valorado lo suficiente. Es un proyecto que llevamos la candidatura y un proyecto que afortunadamente hemos conseguido el ascenso de categoría. Hay otros equipos que no han podido hacerlo porque la verdad que la categoría ha sido, a pesar de que es la más baja, pero no ha sido muy difícil conseguir el ascenso. Así que desde aquí pues darle las gracias a Francia y a todo su cuerpo técnico por el logro que han hecho. La sección femenina del club ha firmado una gran temporada. Hemos quedado sexto, en sexta posición. Y hemos asentado todos los equipos de cantera de esta sección de fútbol femenino. El fútbol sala ha logrado, que no es Baladí, ha logrado la permanencia en segunda B. Después de la temporada pasada que estuvimos nos quedamos a un gol de poder ascender a segunda A. Pero este año, yo no sé lo que ha sucedido, hemos tenido mala suerte porque ha sido un año terrorífico de lesiones. Y a pesar de tener el equipo mermado, hemos conseguido permanecer en segunda B. Yo desde aquí quiero agradecer a Juan Carlos Galvez, entrenador, que por motivos familiares graves ha tenido que dejar la dirección técnica del club. Y yo se lo dije a Juan Carlos, digo, Juan Carlos, podremos encontrar otro técnico como tú técnicamente, pero desde luego un técnico como tú, con la humanidad que has tenido con nosotros y cómo ha sido con nosotros, cómo te has vinculado al proyecto, creo que nos va a ser difícil encontrar otra persona como tú. Yo se lo comenté, hablé con él por teléfono y después en el último partido fui a verlo y se lo volví otra vez a ratificar. Es muy difícil encontrar personas en esta vida que tengan ese fondo humano. Y Juan Carlos lo tiene. Y este club se nutre también, no solo de resultados deportivos, sino se nutre también, como he dicho antes con los jugadores, de fondo humano, de humanidad, de que la gente tiene que tener humanidad. Y tanto los jugadores, como yo he dicho antes, que se han vaciado y que han logrado tener un grupo humano, que es lo que nos ha llevado a estar arriba, yo creo que eso es fundamental en el deporte, que la familiaridad que hayan tenido hoy en el vestuario la transmitan al campo de fútbol. Deciros que la campaña de socios va a ser prácticamente, se va a empezar, si no me corríen mis señores de comunicación, el día 17 de junio, o sea, ahí se va a empezar la campaña de socios. Queremos decir que, y esto es noticia, creo que es buena, los precios se van a mantener iguales que la de la temporada pasada. No se va a subir precio ninguno. Lo que sí va a haber va a ser una sorpresa que vamos a presentarle en la campaña de socios y creo que a los socios les va a venir muy bien la sorpresa que les tenemos preparada. Todo esto va porque este año, como dijo Edu Villegar el otro día, este año el equipo va a luchar, no a luchar, sino tiene como premisa meterse en los play-offs. Pero yo voy a más, yo hablo con Edu y hablo con el posible preparador que venga. Nosotros tenemos que ser campeón. Este equipo con 3.000 socios, que ojalá los mantengamos y los incrementemos, tiene que coger y llegar a mentalizarse de que hay que ser campeones. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas y porque esta afición se lo merece y porque este equipo se lo merece. Así que este año tenemos que fomentar entre todos, entre todos los socios y aficionados, que este equipo tiene que ser campeón del grupo nuestro, del décimo de la tercera edición. No valen las cosas decir, vamos como el año pasado, vamos a intentarlo. Pero no, ya hemos hecho el rodaje en tercera edición, ya no somos nuevos, ya hemos hecho el aprendizaje. Ahora hay que lograr meterse como campeones. Y yo eso es una premura que le voy a hacer a Edu Villegar como director deportivo y al técnico que llegue. Que tenemos que ser campeones. Y para ser campeones yo les digo a los socios y aficionados que hay que colaborar con el club, que hay que hacerse socio. Porque aquí todo el mundo dice, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues señores, vamos a ir todos al unísono. Si todo el mundo se apunta, si hay que conseguir socios nuevos y la Junta Directiva va a traer, por medio de su director técnico, unos jugadores más contrastados, si cabe, que los de este año, pues mejor para todos. Pero hay que conseguirlo. Y entonces, ¿forma de conseguirlo? Pues nosotros nos patearemos la ciudad buscando nuevos sponsors, pero a su vez el aficionado tiene que darse a conocer con nosotros y hacerse socio. Porque si no hay ayuda del socio, no tenemos otra fuente de ingresos que no sea su socio, ser socio y tener los sponsors. Por la parte nuestra nos va a quedar de conseguir más sponsors. Por la parte de la afición tiene que ser tratar de conseguir más socios. Que cada uno traiga un socio más. Con eso nos daríamos por satisfechos. Pero que sepan que la ilusión de este año es ser campeones. Desde el primer partido. Porque yo pienso que el año pasado, cuando jugamos el primer partido con el Sevilla 6, creo que el equipo salió como el niño que empieza a andar, dubitativo. Y nosotros este año no tenemos que salir a la cama y decir, señores, somos el Jero Deportivo Fútbol Club y aquí estamos y vamos a presentar la batalla y queremos ser campeones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Campeones. Que lo tengáis muy claro. Y que la plantilla que se va a hacer, vamos a procurar que tengamos más ingresos de sponsors para poderle dar a Edu Villegas un buen presupuesto. Si el presupuesto no puede... Es que no sabemos quiénes son los equipos que se van a configurar este grupo. Pero el año pasado no podíamos pelearnos con un Sevilla, con un Córdoba, con un Cádiz en plan de presupuesto. Eso es imposible. Pero nosotros tenemos que llegar a un presupuesto muy bueno, muy bueno, muy bueno para poder tener una plantilla que sea muy competitiva. Una plantilla que nos dé lugar a quedar campeones. Eso es lo que quiero decir. Que el proyecto de la directiva es quedar campeones. Así que ahora ya, si queréis, creo que no se me ha olvidado nada, deciros lo que he dicho antes, que se mantienen los precios y que el día 17 os esperamos a todos allí. Así que, si alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Rafael, entonces en buena medida va el equipo de la entrevista, el presupuesto de la próxima temporada en cuanto a la plantilla va a depender, sin duda alguna, de los socios que tengáis. El presupuesto va a depender, como acabo de decir, no solo de los socios, sino de todos los sponsors que nosotros podamos a competir. Los socios. Los socios tienen que dar su paso al frente. Vamos a ver, esta ciudad se merece un equipo de categoría. Y tercera división no es una categoría para Jerez. Entonces necesitamos, y las empresas que tenemos nosotros como sponsors son empresas que están aquí detrás, que creo que son empresas muy importantes. Algunas de ellas son multinacionales. Entonces, si se han apostado por nuestro proyecto, todo el mundo queremos dar ese paso. Para dar ese paso hay que tener una plantilla muy competitiva. Y para quedar campeones, también súper competitiva. Hay que darle, los aficionados tienen que dar su paso también. La directiva se mata por conseguir un sponsor. Pero los socios tienen que dar su paso también. No vale quedarse en casa. Ya no vale quedarse en casa. Porque quedarse en casa significa que nos quedamos aquí a medias tinta. No, vamos a intentarlo entre todos. Vamos a ir para arriba. Si no, le vamos a dar el empujón. Que contra más socios seamos, más capacidad tendremos de traer. Si al principio de temporada no conseguimos los 3.000 socios, ojalá lo consigamos. Pero sí podemos decir, bueno, pero no hemos conseguido 3. Pero es que están 1.000 en cola. Que se han apuntado. Pues ahora con esos 1.000 en cola en el mercado de invierno puedo traer más refuerzos. Las plantillas tienen que ser súper competitivas. Pero que siempre se puede mejorar. Y eso es lo que queremos, que la gente se apunte. Las cuentas han salido. Y te pregunto también. ¿Aquellos que os critican que no facilitéis las cuentas? Vamos a ver. Las cuentas, Pedro, se facilitan a principio de temporada. Se hace una asamblea, se presentan los presupuestos. Se presentan las cuentas de la campaña. Las cuentas terminan el 30 de junio. Yo no puedo presentar unas cuentas en marzo. Es que terminan el 30 de junio. La auditoría de la temporada pasada se realizó. Y allí está en el club, a disposición del que quiera ir. La auditoría está perfectamente hecha. Y no hubo ninguna cosa que nos dijeran, esto está mal hecho. Está realizada. Pero la auditoría está en el club. El que quiera que vaya la pida. Y ahí está. Lo que yo no voy a hacer, con todo mi respeto a todos los que digan eso. Yo no la voy a poner en la página web. Sinceramente lo digo. Los que vengan detrás. No hay otra directiva que venga. Si es que viene, que la ponga donde quiera. Pero la auditoría está en la oficina. Y el que quiera que vaya. Y las cuentas terminan el 30 de junio. Cuando tengamos que hacer la asamblea de presupuesto y demás. Pues se presentarán las cuentas. No hay más. Que voy a presentar las cuentas en marzo. ¿Y qué digo yo en marzo? No creo que sea así. Rafael, ¿cómo interpretáis esas cuentas de esta temporada? ¿Estáis tranquilos? ¿Las cuentas de la temporada esta que ha pasado? Totalmente tranquilos. Mira, hemos superado. Sí, hombre, debe de tenerla. Escucha, que yo prefiero socios preocupados que socios indolentes. Lo tengo clarísimo. Entonces, yo lo que quiero. Que el que quiera enterarse de las cuentas que vaya a la oficina y se enterará perfectamente. Las cuentas, mira, yo te puedo decir que de presupuesto de sponsor lo hemos superado con creces. Los presupuestos de taquilla lo hemos superado también con creces. Esos dos fueron los presupuestos de los socios. El año pasado tuvimos 2.400 socios. Este año hemos llegado a 3.010. Con lo cual, hemos subido el importe en cuestión de socios. Eso es lo que yo quiero. Que ojalá el año que viene seamos 6.000. Ojalá. Entonces nos da más posibilidad de hacer un plantillón. Eso es lo que quiero. Espero que todo el mundo tenga claro que este año nuestro objetivo, por lo menos el del presidente de la Junta Directiva, aunque Edu diga meterme en el play-off, pero yo le voy a exigir más. A quedar campeones. Nuestro proyecto es quedar campeones. Rafael, yo he preguntado a Edu Díaz con una pasión de llamar. No sé si tú también tienes a lo largo de la mañana alguna novedad. Digo porque el tema de García Tebal no sé qué os separa. Porque la otra parte me asegura, o me asegura que desde hace ya días está cerrado. No hay ningún pequeño fleco. Entonces, ¿la firma no se ha producido? Yo no he firmado todavía documentos de contrato de Tebal. Entonces, si yo no lo firmo no está hecho. Pero ya, ya, pero no. Acuerdo verbal hay. Pero tú sabes que en el fútbol, Pedro, hoy me acuerdo yo, acuerdo hoy y mañana a media hora se va el tema. Yo lo que quiero es que Tebal firme y que yo firme. Cuando Tebal firme y yo firme, entonces se dirá públicamente, ya está hecho. No, en realidad no nos separa nada. Nos separa un muro que es la firma. Si yo te pongo a ti unas condiciones y tú me pones a mí otras condiciones, ese muro hay que salvarlo. ¿Cómo se salva ese muro? Tú firmas y yo firmo. Si estamos de acuerdo los dos en las condiciones, pero lo que hace es plasmarlo. Una vez que esté plasmado, nosotros lo pondremos. Que el tema está claro y está muy bien. Y nosotros, Tebal estamos contentos aquí en la ciudad y nosotros estamos muy contentos con él porque vosotros sois los que sacáis las informaciones de que en los 15 partidos prácticamente éramos los primeros. Y estamos de acuerdo totalmente en tenerlo como entrenador. Pero yo te digo, no podemos adelantar y decir, ya Tebal es nuestro. Porque yo no lo tengo firmado. Ni él me ha firmado el documento. Y si ahora se tuerce por ahí en medio, ¿qué te voy a decir yo? El Toledo o el Legané. Y se lleva a Tebal y dice, como yo no he firmado nada, pues me voy. Yo hasta que Tebal no me firme. Y hasta que yo no firme, no lo voy a dar por satisfecho el acuerdo. Pero Rafael, ¿son flecos? No son flecos. Ya no son flecos. Ya es el acto documental de firma. Hombre, este hombre está en Albacete. A mí me tiene que venir para acá o que me firme el documento por un bolofa y que me lo traiga. Pero lo que te digo, si no se hace... Lo digo para tú. Sí, pero hombre, yo... Si lo tenéis hecho firmar, ¿no? Sí, pero yo lo que no puedo hacer es firmar antes que él. Lo que no puedo hacer es decir, toma García, Andrés, toma, la firma es mía. No puedo. Yo tengo que ver que él firme, cuando él firme yo ratifico y rubrico la firma. Mientras tanto, no. Que el acuerdo está hecho. Está hecho, pero que no puedo decir a la prensa, ya tenemos entrenador como García Tebas. No lo puedo decir hasta que no esté firmado. Yo soy muy cauto en esas cosas. Porque nos ha pasado con algún que otro jugador la temporada pasada, que se quería venir con nosotros y era muy nuestro, y era muy nuestro, y era muy nuestro. Y llevaba tres semanas Edu hablando de que era nuestro, que era nuestro, que era nuestro. Pero a la hora de la firma, hubo alguien que se interpuso en el camino y ese jugador se fue para el otro lado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a decir para que después nos llevemos la bofeta? No. No puedo. ¿Alguna cosa y demás? ¿De qué se siente más satisfecho y creo que le ha hablado más? Satisfecho lo he dicho al principio, Pilar. Yo satisfecho me quedo con el grupo humano que se formó en la plantilla. ¿Cómo son esos jugadores? No ya técnicamente, porque unos pueden ser mejores que otros, pero satisfechos por el grupo humano que son. Y la otra pregunta era, si me habían llegado algunos problemas, problemas hay todos los días, porque el problema es que buscar el sponsor que nos satisfaga, ese presupuesto que tenemos ahí para poder fichar a ese jugador, como nos pasó con Adrián Gallardo. Oye, tengo en perspectiva fichar a un jugador. ¿Qué jugador es Adrián Gallardo? Bueno, pero ¿cuántos quiere? ¿Cuántos pide? Y estamos ahí en el dimi y el direte. Pues esto se sale del presupuesto. Porque eso no estaba contemplado en el presupuesto que en febrero creo que fue, no me acuerdo cuándo fue. No, en febrero no, antes. Cuando jugamos en el arco. Eso no estaba contemplado en el presupuesto. Entonces tendríamos que buscar una partida para poder decir a Adrián Gallardo, Adrián Gallardo vente para acá. Esos son los dimi y direte que tenemos en la junta directiva. ¿Y lo de jugar el play-off también estaba en el presupuesto? Sí, eso sí estaba. ¿Es importante, importante, que se van a ingresar a jugar play-off? Sí, claro. Pero nosotros no metimos un presupuesto en la posible taquilla del play-off. No la metimos. Nosotros lo que queremos es meternos arriba. Pero meternos arriba no podíamos poner en un presupuesto una cosa que a lo mejor no salía. Claro, no se podía hacer. Pero, en fin, nos hemos quedado a tres minutitos. ¿Qué vamos a hacerle? Una última pregunta con respecto a García Lleva. ¿Podemos decir que el balón está en su tejado? No, Pilar, sinceramente, no está ni en su tejado ni en el mío. Lo único que pasa es que, lo que he dicho antes, lo que he comentado antes, la documentación, yo creo que ya se la hemos mandado. Bueno, el que tiene que firmar es el primero. Una vez que él firme, yo firmo y ya os lo digo. Pero no es que haya disparidad de criterio o de condiciones. Yo quiero ocho, dame cuatro, dame tres. No, no, no hay nada de eso. Ese hombre se quiere quedar. Y por eso Edu dijo ayer que él les quería dar una potencia de que este hombre dijera cuáles son los jugadores que me interesan quedarme y cuáles son los jugadores que no quieren quedarse. Pero creo que no va a haber problema ninguno. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues muchas gracias a todos.